Mire, en otra información, un verdadero ejemplo de lucha por la vida, es una mujer latina que ha sobrevivido a varios tipos de cáncer y en medio de su guerra contra esta terrible enfermedad, también perdió a su esposo. Ellos estaban preparando la celebración de sus bodas de oro. Alejandra Vázquez habló con ella y en exclusiva tiene los detalles de esta dramática historia. Él siempre tenía un chiste, él siempre era muy alegre. Dicen que las desgracias no vienen solas y este matrimonio lo comprobó en carne propia. Este año, don Orlando y doña Regina Somoza estarían festejando sus bodas de oro, pero el destino les tendría otro plan. Preparándonos ya, limpiando, buscando qué me iba a poner y todo, y pues se me fue. Giovanni, el segundo de tres hijos que el matrimonio procreó, fue quien ayudara a su padre a dar sus últimos pasos antes de que su corazón ya cansado dejara de latir el pasado sábado después de pelear siete años contra una insuficiencia cardíaca congestiva. Lo cargué y bajamos las gradas por una última vez. Doña Regina nos cuenta, tuvo un matrimonio muy feliz desde que contrajo matrimonio en su natal, Salvador. Esa alegría se opacó años después cuando le detectaron cáncer en la matriz. Ahí comenzó su calvario. Hace tres años me dio cáncer en el pecho, que me lo iban a quitar. Y hace un año le detectaron cáncer en la sangre, dice. Los doctores le daban de tres a seis meses de vida. Todos me donaron sangre porque yo estaba afligida, si no tenía nada de sangre. Pero Dios es misericordioso. Para el sufrimiento de esta familia no hay palabras de consuelo. Y es que no solamente han tenido que enfrentar la muerte de quien fuera el hombre alegre que todo el mundo quería. Y doña Regina, combatir tres diferentes tipos de cáncer. Situaciones que los han dejado en un estado económico muy difícil. Giovanni se ve obligado a dejar de trabajar para cuidar a sus padres. Eso y yo dejar mi trabajo. Todo eso se hizo todo de un solo, un golpe grande. Hoy, doña Regina ya está libre de todo cáncer. Dice, la fe hizo esto posible. Lo que quedan son los gastos de varios años de tormento. Por lo cual, esta familia ha creado una cuenta en GoFundMe. Cualquier cosita, lo que sea, se les agradecerá. No lograron celebrar sus bodas de oro. Pero este sábado, doña Regina despedirá al amor de su vida de una forma muy especial. Por eso es que yo no es que esté loca. Voy a ir vestida de blanco y a él lo he vestido de novio. Desde Los Ángeles, Alejandra Vázquez, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.